Hola amigos, hola, hoy estoy en clase de pasarela, hoy con Gloria y estoy con una pequeñita chiquita también y con otro chavo, ahí está Gloria. Ay amigos, ya salí de la clase, ya no les grabé porque la verdad prefiero estar atenta a lo que me están diciendo y demás y pues también se me hace gacho la Gloria que me grabe, pues porque ella también tiene que estar poniendo atención y pues ya acabamos, ahorita me voy a ir a comprar con Nayarit, la chava que me está dando las clases, unas telas porque mañana tengo sesión de fotos, cuando estén las fotos pues se las voy a enseñar. ¿Quieres salir de casa? ¿No? ¿No? Bueno, es que tengo una compañerita chiquita, pero le da penita. Chicos, oigan, ya fui a comprar con Nayarit algunas cosillas que ocupábamos para mañana y ahorita voy a ir a la plaza, a una plaza, a comprar otras que me faltan, pero bueno, ya estoy manejando, entonces ahorita les digo qué onda y también voy a ir a la casa de mi prima para que me ayude con mis uñas. Hola amigos, soy Omar, el primo de Miranda y estamos aquí en mi casa, Miranda está pintando las uñitas, están pintando las uñitas, ahí está Nicole. Hola, Nicole es mi prima y me está ayudando para pintarme las uñas, para llevar las bonitas, mañana que tengo una infección de fotos y pues le pedí a mi prima que me ayudara a grabar porque no puede. Bueno, y Nicole es la pintadora de uñas oficial, también está estudiando para sus palabras de mañana, ¿para qué va a ser? Ah, sí, es que voy a grabar un video también, entonces me estoy aprendiendo, aquí tengo todas mis notas y demás y lo estoy practicando con mis primos. Hola amigos, soy Olga, voy llegando con mi familia, vine a cenar, estoy cansada, estoy contenta y bueno, vine con mi hermanito Toñito y bueno, mis papás están de aquel lado. Más adelante les voy a enseñar todas las fotos porque pues no pude grabar nada, la verdad anduve en pliega, estuvo pesado, ahorita tengo muchísima hambre, les juro no tienen idea. Pero bueno, ya voy a cenar, muy rico y mañana voy a seguir con fotos y videos. Hola, hola, oigan, hoy es martes, hoy es martes, hace ratito les iba a grabar, estaba acostadita en el jardín de mi casa, bueno en el paticito, estaba acostada tomando sol tantito, descansando porque había hecho mi rutina de cardio, pero la verdad es que me veía un poco deshecha, ¿no? Entonces dije, no, mejor más al ratito les grabo. Ahorita ya me salí de bañar, estoy esperando a que se me seque el cabello, me dio, me arreglé ya, porque al ratito voy a ir con un doctor, un cirujano, pues solamente para ver como tips que puedo utilizar para mejorar algunas cosillas de mi aspecto físico. Y pues los quería saludar un ratito, estando allá, a ver si los llevo, voy con mi mamá, mi mamá me va a acompañar. Tengo aquí un desastre un poquito en mi cuarto porque apenas saqué las cosas de la sesión de fotos, ya no les pude... Es que de verdad está muy complicado, ¿me tomo las fotos o les enseño? Ayer fui a grabar a mi universidad unas cápsulas que igual se van a utilizar y me gustó que fuera ahí, me gustó, me gustó. La verdad es que me costó un poco de trabajo porque iba bien, o sea, me sabía lo que tenía que decir, pero de repente me trababa. Entonces me tuvieron que tener mucha paciencia por ahí, pero bueno, ya quedó y yo creo que va a quedar cool. Y oigan, no se pierdan nada en la página de... Ay, perdón, es que se me cansa el brazo. En la página de Mister Ciudad de México porque ahí van a estar subiendo las fotos oficiales que fueron las que me tomaron y van a estar súper, súper, súper cool. Hola chicos, ya estoy aquí en el consultorio del doctor, estoy con mi mamá, otra vez, saludamos. Y bueno, pues adelante, perdón, adentro ya está Judy, está con una de mis compañeras, pues ya ahorita voy a pasar a ver qué me dicen. Oigan, ya salí con el doctor y me dijo que no necesito nada en la cara ni nada, ningún tipo de cirugía, lo cual me pone muy feliz. Nada más que pues me metieron a un tratamiento que pues no les voy a enseñar, pero mejor después ustedes van a ver los resultados. Bueno, lo están haciendo ahorita, son unos como golpecitos en el abdomen, solo como para reafirmar un poco. Obviamente con eso pues yo le tengo muchas ganas, como lo he estado haciendo con la dieta y con el ejercicio. Y pues en unos mesesitos ustedes ya verán y me dirán. Ya vengo con mi mamá de regreso, ya me hicieron el tratamiento que le estaba haciendo. Lo sufrí un poquito, pero creo que va a valer mucho la pena. Estoy contenta. Llegando a mi casa, me voy a cambiar, voy a cenar. Y mañana tengo exposición en la escuela. Nada más tengo una clase, tengo clase de pasarela después. Entonces voy a ver si ahora sí les puedo... Ah, también tengo cita con el dentista, ¿cierto? Cierto, cierto, cierto. Porque ya les había dicho que me hicieron perforaciones en las encías. Entonces pues hace dos semanas. Entonces nada más ahorita para checar que todo vaya bien, que todo se está acelerando, que el proceso va rápido. Y pues ya, sale. Entonces aquí le voy a parar por hoy. Y mañana pues otra vez los llevo conmigo, sale. Bye, bye. Oigan, ya no iba a grabar. Quería enseñarles mi cenita. O sea, claritas de huevo con nopales y jitomate y mi tortillita de nopal. Y vean mi familia lo que va a cenar. O sea, es una quesadilla enorme con tortilla de harina, queso y tinga. Pero bueno, a veces mañana... Y yo con mis claras de huevo. Pero bueno, hay que hacer sacrificios para que todo salga cool. Oigan, ¿qué creen? Estamos terminando de comer y tocaron. Y mi papá me trajo algo que llegó y ahorita les voy a enseñar. Este es mi papá y mi hermanito, Tonito. Él es el más chiquito. Para los que no lo conocen, asómate un poquito más porque no te beso. Bueno, él es mi hermanito. Entonces ahorita les voy a enseñar. Oigan, ya abrí el paquetito. Y son unos productos de Biore que me mandaron. Bueno, este es una mascarilla térmica. Un limpiador de poros. Ahorita les voy a enseñar. Un limpiador en polvo. Habrá que probarlos. Y ya después les voy a enseñar. También banditas de las que se ponen aquí, pues para limpiar. Y un exfoliador. Ay, pues muchas gracias. Gracias, Biore. Y más adelantito yo les estaré haciendo un video. Probando los productos. Probándolos o diciéndoles cuáles me gustaron más. Voy a hacer mejor un video contándoles cómo cuido mi cara. Si quieren que haga uno de cómo cuido mi cara, nada más me avisan. Muchas gracias, Biore. Muchas, muchas gracias. Me pone bien contenta esto, pues no les había contado porque pues quería esperar a que llegaran las cositas y demás. Sí, me contactaron y me dijeron que querían mandarme unos productos. Obviamente pues les dije que claro que sí, con mucho gusto. Pues aquí están. Y bueno, más adelante les estaré haciendo un videito de cómo cuido mi cara. Bueno, si ustedes quieren eso, nada más déjenme en los comentarios si les gustaría ver ese video. Hola chicos, oigan, hoy es jueves y acabo de salir de una junta, digamos. Estuvimos mi directora y yo con el director de la Casa de la Cultura, Jesús Reyes Heroles en Coyoacán. Pues para que empieces a ser parte de todas las actividades que se lleven a cabo en la delegación. Como saben y bueno, si no saben, en el certamen yo representé a la delegación Coyoacán. Entonces va a estar padre y más adelante cuando ya sepa bien la agenda les voy a ir diciendo en dónde voy a estar y demás. Pues por si me quieren acompañar y apoyarme en lo que sea que se haga en las actividades, pues va a estar muy padre contar con su apoyo también ahí. Y pues nos podemos conocer y demás. Entonces más adelantito les voy a contar y ya ahorita pues ya me voy a mi casa. Estuvo muy padre, el director muy muy buena onda, súper accesible y les digo, se vienen cositas padres, ¿sale? Entonces, bueno, pues espero contar con su apoyo para todas las actividades y que nos podamos conocer. Hola chicos, oigan, hoy estoy muy contenta porque ya después de un tiempecito por fin puedo ir como a una comida familiar. Desde que empezó lo del certamen no había podido realmente estar con mis papás, mis tías, mis primos y demás. Entonces ahorita vengo, aquí está mi hermano, acá una prima que viene de Tijuana, mis papás pues vienen adelante y Toñito por ahí viene para atrás. Entonces les voy a estar grabando un poquito de lo que vamos a comer. Bueno, yo no porque es la dieta, acuérdense, pero de lo que va a haber y para que sigan conociendo un poquito más a mi familia. Tuve que cambiar mi celular porque ya no tengo memoria. Ya ven que les he dicho que estoy batallando mucho con esa parte. Ya estoy en casa de mi tía. Les digo que estoy muy contenta de estar aquí ya con ellos. Ya me tocaba, la verdad, un ratito con la familia. Pues estoy muy muy contenta. Aquí está mi prima, Nicole. Me ayudó con lo de las uñas. Aquí. Ella es mi prima favorita de la vida. Con ella me fui a Madrid hace dos años y una de cosas que nos pasaron, que después les contaré. Pero de cosas, en serio. Aquí voy a estar, les voy a seguir enseñando. No saben qué horribles están comiendo así como la entrada, pero pues son papitas. Tienen un... Pues no puedo, no puedo comer, entonces estoy resistiendo. Salir algo que sí puedo comer. Miren. Miren, mi salatrón. Ya, ay Dios, se me iba a caer el celular. Ya, algo que sí, que sí puedo comer. Pero sí está feo, oigan, ellos están cómicos, me puras cositas bien ricas. Digo, mi ensalada también está rica, ¿verdad? Pero, pues no es lo mismo. Ya regresé de la comida y todo. Ahora ya vengo, vamos al Estadio Azteca. Va a jugar la selección de México contra Costa Rica. Ya venimos uniformados y todo. Y, pues, estando ahí les voy a grabar otro poquito. Ya sé que les grabo mucho en el carro, pero, pues, es que es como cuando puedo, porque estando ahí en los lugares donde estoy, pues, es... Se me complica a veces un poquito y como que todavía no le agarro mucho la onda al asunto de estar grabando a cada rato. También, bueno, para los que no sepan, a mí el fútbol me gusta mucho. Toda mi familia es súper futbolera. Venimos ahorita con amigos, con familia. Ya acabó el primer tiempo. Vamos 2-0 ganando, pero saben que estoy impresionada de la cantidad de gente que hay de Costa Rica. Ay, no, a ver, esperen un segundo. Bueno, hay muchísima ficha de Rueda Rica. Nos cambiamos de lugar porque para el segundo tiempo México ataca de este lado para donde nos movimos. Y, pues, estábamos del otro lado totalmente y estábamos esperando hasta el partido. Algo le falta, algo le falta por ahí. Esperar un poquito más y ojalá haya más goles por parte de México. Y uno en especial por parte de alguien más. ¿Alguien de Movistar? ¡Gol! 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 Chicos, pues, ya estoy en mi casa. Ya son como las 12 de la noche. Estoy cansadita. Y nos tardamos en salir del estadio porque, pues, estuvimos en familia un ratito y demás. Entonces, este... Pues, yo quise aprovechar que estaba ahí con las personas que amo. Por eso casi... Bueno, más bien, por eso ahí sí no grabé nada, nada. Aproveché a mi familia. Y, este... Pues, ya estoy en mi casa. Me voy a desmaquillar. Mañana tengo clase de pasarela. Tengo una actividad en la Alameda del Sur. Y, bueno, pues, por ahí les estaré poniendo en Instagram. A ver quién me quiera acompañar un ratito. Y, pues, nada, nada más agradecerles por todo su apoyo en Facebook, en Instagram, en Twitter, aquí en YouTube. Muchas gracias. Pues, nada. Les mando un besote y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.